Durante la sesión solemne por los 203 años de independencia de la Tacunga, el Ministerio de Turismo entregó la declaratoria del Centro Histórico como Rincón Mágico, siendo un destino con identidad cultural que cuenta con atractivos, servicios, actividades y experiencias turísticas únicas, que encuentran, unen y destacan las particularidades y esencia propia de la ciudad y su gente. Justamente estas particularidades son atractivas para los visitantes, lo que posibilita su promoción y acceso a mercados nacionales y extranjeros. Así lo dio a conocer Fabricio Tinajero, alcalde de la Tacunga. Son sólo seis, seis ciudades en el país que tienen este privilegio. Tenemos que sentirnos contentos, felices, orgullosos de que nuestra Latacunga hoy haya sido considerada por parte del Ministerio de Turismo y principalmente su centro histórico como este Rincón Mágico. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Para obtener esta declaratoria, la Dirección de Turismo, Cultura y Patrimonio del municipio de la Tacunga realizó un proceso de dos meses de recopilación de información, análisis y evaluación, donde se delimitó un área de intervención, la misma que técnicamente coinciden con el área de la declaratoria de 1982 del Centro Histórico como Patrimonio Cultural del Estado. A ver, primero esta declaración obedece a un trabajo importante que hemos hecho en estos últimos meses desde la Dirección de Turismo, desde toda la institucionalidad del municipio, que hemos certificado el cumplimiento de varios criterios para poder obtener esta certificación o esta declaratoria que tiene un horizonte de tiempo de su validez de cuatro años. Hay que conversar, lo hemos hecho semanas atrás con el señor obispo, de tal forma que podamos también tener abiertas hasta un poquito más, entradas las horas de la tarde, la noche, nuestras iglesias, que son parte de este patrimonio, con el sector hotelero, con el sector de gastronomía, de restaurantes. O sea, es una tarea que nos compete absolutamente a todos los latacungueños. Este Rincón Mágico tiene una oferta de 21 atractivos turísticos, 8 experiencias turísticas, 12 eventos de gran afluencia en el año, 2 rutas e itinerarios permanentes y 12 iniciativas locales. En los días siguientes generaremos varios talleres de trabajo, varias reuniones para conformar estos equipos que nos permitan preservar nuestro centro histórico. Como hacía referencia, el próximo año están dispuestos varios recursos económicos para seguir recuperando espacios públicos, nuestras plazoletas, nuestras piletas. Vamos a construir este bulevar en el sector de la estación, que también es parte de nuestro patrimonio. Seguiremos capacitando a la gente en los ámbitos del turismo. Creo que para eso los recursos latacungueños tienen que ser invertidos con estos criterios. Esta designación es un logro importante para Latacunga, ya que representa una nueva oportunidad para impulsar el turismo y la economía del cantón. Para Marca TV, Marcela Taco. Gracias.